Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo muy muy interesante, pero que me ha costado mucho trabajo realizar. Va a ser un top mezclado con Tier List, porque creo que queda mejor representado. He hecho esto en otras ocasiones como en el vídeo de la Sakomonomi de los Marines, el cual te estoy dejando ahí arriba en la tarjeta. Pues bien Nakamas, la idea de hacer esto es que se vean mejor los puestos, y además dejar cada puesto dentro de una clasificación, y creo que con las imágenes en el Tier List y eso queda bastante claro. Pero me vais a perdonar Nakamas, y antes de pasar a lo bueno, tengo que dar unas cuantas indicaciones, una larga pero necesaria intro. En primer lugar, las imágenes de la Tier List deberéis leerlas de izquierda a derecha, es decir, a la izquierda de cada escalón estará el personaje más débil, y a su derecha el más poderoso en ese orden, y así en cada escalón. La tripulación de Barba Negra es una de las más interesantes de toda la serie sin duda, pues desconocemos muchísimo de todos sus integrantes, incluso de su mismo capitán. Pero eso no quita que vaya a ser de las tripulaciones más relevantes para la historia de One Piece, ya que podríamos estar hablando de la banda rival de Luffy antes de terminar la serie. Lamentablemente Nakamas, yo no tengo la verdad absoluta, lo sé, es un asco, ojalá tenerla y poder contestar todas vuestras preguntas sobre la serie. Pero como no la tengo, simplemente hago esto para entreteneros un rato con este vídeo. Y con todo esto, lo que estoy intentando decir es que de la mayoría de los integrantes de la banda no se conoce su poder, por lo que todo lo que veréis en este vídeo van a ser especulaciones. Explicadas, eso sí, y con bastantes datos, pues he seguido un criterio. Y tengo razones para colocar cada personaje en el top y os las mostraré. Sin embargo, es imposible saber qué personaje es más fuerte que otro, chicos, por falta de información brindada por la serie misma, espero que lo entendáis. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar con el top, es que pese a no conocer la fuerza concreta de los personajes, sí debemos considerarlos poderosos a todos. Fijaos en esta imagen. De aquí la mayoría recibió un ataque de la Gura Gura y todavía vive para contarlo. Eso ya es algo. Además de un ataque de Sengoku transformado en su forma abuda, y todos siguen vivos, lo que ya nos dice algo de su fuerza y resistencia. Por otro lado, tenemos que estos personajes han sobrevivido al veneno de Magellan. Siryu los ayudó con el antídoto, claro, pero no murieron por el veneno, los resistieron un buen rato. Y los otros personajes han estado en los niveles más peligrosos de Impel Down encerrados, lo que indica que son muy poderosos y peligrosos. O al menos eran los más poderosos de Impel Down, pues vencieron en esa guerra que tuvieron para ser liberados por Kuruhige, por lo que son de lo peorcito que habían cerrado en esa cárcel, criminales buscados mundialmente. Con estas bases de poder y el orden en el que aparecerán en la tier list, creo que podemos empezar. Lo siento si la intro ha sido muy larga Nakamas, pero era necesaria. Recuerda que si el vídeo te gusta y quieres más de este tipo, deberías dejar un buen like y suscribirte, y eso me ayudaría muchísimo. Y ya empieza el top. Pero antes, un saludo para... Dirti Burrito, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Recuerda estar suscrito y activar la campanita para ser tú el primero y que te salude. Y ahora sí que sí, comenzamos. A ver Nakamas, como he comentado antes, es imposible saber quién es más fuerte o menos fuerte realmente. Sin embargo, este personaje parece dar pistas de no ser muy poderoso, o al menos su estado de salud no lo acompaña. Doc Q es el médico de la tripulación de Kuruhige, y cualquiera pensaría que por su aspecto y comportamiento es un hombre mayor. Sin embargo, tras el time skip, este personaje tiene 28 años tan solo. Eso nos habla de su condición, pareciendo mucho más viejo de lo que es. Entonces, Doc Q tiene siempre un aspecto enfermizo, y rara vez se le ve sin andar tirado sobre su caballo, llamado Stronger. Pero, ironías de la vida, para mí es el más débil. No le hemos visto pelear mucho, pero su aspecto enfermizo y su desgana siempre cuando solo tiene 28 años nos indican que no está muy bien el chaval. Que todo esto puede ser un engaño y que luego resulte poderosísimo. Pero ahora mismo no puedo decir nada más, Nakamas. Doc Q utiliza una guadaña de doble filo para pelear. Con ella, atacó a Shirohige, y se cree que puede estar inspirado en la muerte, por su aspecto e ir siempre montado a caballo. Y en definitiva, Nakamas, número 10 del top, para Doc Q. Su aspecto moribundo no es bastante alentador, y en mi opinión, parece el más débil. Recuerda dejar en los comentarios cómo harías tú el top y dónde colocarías a cada personaje, además de comentar si te parece que un personaje está mal posicionado. Continuemos. Número 9 del top, para Lafitte, el navegante de la tripulación de Barba Negra. No tengo nada en contra de este personaje, pero si la mayoría del top se basa en aspecto, este parece algo más débil. Lafitte es un personaje muy alto y delgado, y pelea utilizando un Shikomizue, una espada que esconde en su bastón morado. Por todo esto nos recuerda bastante a Brook, y seguramente sea su contraparte en los Mugiwaras. Es más, quién sabe si en un futuro podrían pelear. Se ha visto a Lafitte utilizando el Shoru, una técnica del Rokusiki que permite a su usuario moverse a una gran velocidad. También sabemos que Lafitte tiene algún tipo de habilidad que le permite hipnotizar y manipular a las personas, tal y como hizo contra unos marines, pero se desconoce cómo lo hace. Lo más importante de lo que podríamos hablar es su supuesta Akumonomi, si es que al final lo es, ya que solo le hemos visto portando unas grandes alas en su espalda, como si de un ángel se tratara. De ser una Akumonomi seguramente le diese algo de poder, además de la capacidad de volar, pero aún y con todo esto no le veo más arriba en el top Nakamas. Luego explicaré las razones de por qué los otros me parecen más poderosos, y de alguna forma Lafitte me parece un personaje muy muy interesante, y creo que Barba Negra siente apego por él, pero de momento tengo que colocarle como el noveno del top Nakamas. Número 8 del top para Vasco Shot. No tiene ocupación real en la tripulación, pero está claro que es el feo del grupo sin ninguna duda. Os estaréis preguntando por qué va a ser Vasco Shot más poderoso que Lafitte, siendo que este último podría tener una fruta del diablo, capacidades para hipnotizar, etc. Y Nakamas simplemente es porque Vasco Shot era un antiguo criminal muy peligroso, hasta el punto de que fue condenado a cadena perpetua en Impel Down, en el nivel 6 además. Sus crímenes fueron tan atroces que hasta fueron borrados de la historia, para que no se supiese de ellos, por lo que podemos entender que es un personaje muy peligroso y despiadado. Mientras que de Lafitte conozco más cosas sobre sus habilidades y de Vasco Shot nada, pero de Vasco Shot tenemos los hechos, y es que era un criminal peligrosísimo y encima resultó vencedor, junto a los demás de la tripulación que estaban en Impel Down, matando a prisioneros para poder unirse a la tripulación de Barba Negra, y matando a otros prisioneros que también estaban en ese mismo nivel de peligrosidad. Además, he de añadir que mide 5,73 metros, siendo el segundo personaje más grande de la tripulación. Ya sé que el tamaño no es directamente proporcional para saber quién es el más poderoso, pero con la poca información que tenemos, habrá que valorarla, y parece más fuerte que el personaje del anterior puesto. Número 8 del top, Vasco Shot. Número 7 del top, para Ávalo Pizarro. No puedo decir demasiado sobre este personaje. Tiene unas características muy similares a las de Vasco Shot, siendo algo más pequeño, pero midiendo también más de 5 metros. Si se conociesen las recompensas de por ejemplo estos dos personajes, bueno, y si se supiese la de alguno más, pues sería más fácil hacer el top. Pues las recompensas por sus cabezas no miden su poder, pero sí su peligrosidad y hubiese sido una pequeña pista. De Ávalo Pizarro sabemos que aún no ocupa ningún puesto oficial en la banda, no es navegante, cocinero, ni nada de eso, solo el capitán del cuarto barco. Se sabe que antes era rey en el North Blue, pero no podemos conocer nada sobre su poder, solo lo mismo que de Vasco Shot, ambos eran criminales muy peligrosos, condenados a cadena perpetua en el nivel 6 de Impel Down, y ambos sobrevivieron a esa pequeña guerra entre prisioneros, resultando de los más fuertes. Realmente esto tan solo es una especulación, Nakamas. Ávalo, por parecer, me parece más fuerte, pero es imposible saberlo. Número 6 Nakamas, San Juan Wolf, el gigante más gigante de los gigantes, siendo el integrante de mayor tamaño de la banda, obviamente, midiendo este personaje 180 metros ni más ni menos. Para que nos hagamos una idea, Oz medía 67 metros, por lo que San Juan Wolf le duplica en tamaño y por poco no lo triplica, una locura. En teoría en la palma de su mano cabe un gigante, sé lo mismo de él que de Ávalo Pizarro o Vasco Shot, criminales, cadena perpetua, sobrevivieron a la pelea del nivel 6, pero es mucho más grande que los personajes anteriores, y con lo poco que sabemos de ellos, creo que basta para ser más poderoso Nakamas. Lo cierto es que no sabemos si es fuerte o no, a lo mejor ni siquiera sabe utilizar Haki, y luego por grande que sea, es un inútil. Pero si tengo que jugar me la prefiero decir que este personaje es más poderoso simplemente porque es más grande. Ya que me la juego, pues mira, tiro por ahí. Tampoco me ha dado razones para pensar que es muy fuerte ni nada, por lo que tampoco me parecía justo ponerle más arriba en el top simplemente porque sea más grande, eso no lo es todo. Pero con lo poco que sabemos de algunos personajes, me decanto por colocarle en este puesto. Aquí el top se empieza a complicar Nakamas, y es que toca elegir a los pesos pesados de la tripulación, y hacerlo es bastante complicado. Aún así, he decidido poner a Van Augur en el quinto puesto, incluso he llegado a colocarle en el cuarto puesto y tras reconsiderarlo lo dejé en el quinto. Es cierto que tal y como pasa con Lafitte o Dog Q, es de los viejos piratas de barba negra, de los que no conocemos todo su poder. No sabemos si son tan peligrosos como el resto de la tripulación que vivía en Impel Down. Tampoco pelearon por sobrevivir en ese nivel de Impel Down, pero algo me dice que este personaje debe estar entre los más fuertes. Y tengo una teoría, y es que creo que el tirador de una tripulación, puesto que ocupan esta tripulación Van Augur obviamente, debe ser de los integrantes más peligrosos y letales de una banda, cuando se habla de las bandas más fuertes del mundo, claro. El padre de Usopp en la banda de Shanks, o este mismo personaje siguiendo a Kurohige. Esto sería la élite de la élite de los tiradores, a la que me imagino que llegará a Usopp algún día. Por lo que un tirador al máximo nivel, empleando hack y observación a alto nivel, o incluso de endurecimiento, debe de ser alguien poderosísimo, y lo reitero, peligrosísimo. Y teniendo en cuenta que Van Augur estará en lo que seguramente sea la tripulación rival de los mugiwaras al final de la serie, pues debo pensar que es muy poderoso Nakamas. Tremendo discurso me acabo de soltar, pero espero que lo hayáis entendido. De Van Augur conocemos cosas, como que es apodado supersónico, en referencia a la alta velocidad que logra alcanzar cuando se mueve. O eso se presupone, vamos. Eso, combinado con su increíble puntería, le hacen temible. En teoría fue capaz de disparar y acertar a unas gaviotas que se distanciaban de él a kilómetros. Toda una hazaña para un tirador. Bueno, y para cualquier persona, ¿no? Por todo esto, y con bastante especulación, creo que merece este puesto con creces. Y quién sabe si no merece estar más arriba, pues puede que un tirador al máximo nivel pueda decantar incluso una guerra. Puesto número 4, chicos, Katarina Devon. Como he dicho antes, dudé en dejarla en el quinto lugar, pero veamos qué sabemos de ella. Katarina Devon cuenta con todas las características del resto de la tripulación proveniente de Impel Down, viene del nivel 6, y sobrevivió a la pelea. Pero, hay que hacer un inciso, y es que esta mujer cuenta con un título, que la verdad, me ha hecho considerarla más peligrosa y colocarla más arriba en el top. Se ha llamado a Katarina Devon la criminal mujer más peligrosa de la historia. Imagino que obviando a Big Mom, está claro. Pero ese pequeño título me da esperanzas de que realmente sea muy poderosa Nakamas. Entiendo que ser la mujer más fuerte o más peligrosa no la convierte en más poderosa que otros personajes que no sean mujeres. Ser el más fuerte de los rubios no impide que haya una persona con el pelo castaño más fuerte que tú, y que te pueda partir la cara. Pero no sean Nakamas. Puesto a especular, he decidido confiar en ella. Además, ya sabréis que recientemente se reveló que ahora es usuaria de una Kumo no Mi que puede ser muy interesante, la Inu Inu no Mi modelo Kyuubi. En el anime pudimos ver poco de la fruta Zoan mitológica, pero el ser una fruta del diablo tan tan rara, quizás podría brindarle poderes increíbles, y más si esta está inspirada en el Kyuubi no Kitsune, sobre todo si habéis visto Naruto. En definitiva, siento la pequeña esperanza de que esta mujer sea muy poderosa, y pueda rivalizar con alguien poderoso de los Mugiwaras. Que sea la criminal más peligrosa me choca un poco pensando en que Boa Hancock debería ser más fuerte que ella, y por lo tanto más peligrosa en algún momento. Pero si le han dado este título, pues por algo será. Se la ha visto peleando con un látigo, una lanza y una espada, y ahora además puede transformarse en un zorro de nueve colas. Habrá que esperar para ver por dónde tira este interesante personaje. El tercero del top Nakamas, Jesús Burgués. Creo que este puesto sí que puede ser muy criticado por la bochornosa imagen que dio Jesús Burgués en Dres Rosa, pero ¿fue para tanto? ¿De verdad quedó tan mal el personaje? ¿Estaba obligado a perder? Veamos un poco sobre él antes de comentar su participación en ese arco. Jesús Burgués es el timonel de la tripulación de Barba Negra, y por lo que se ve a simple vista, es un hombre muy grande y muy muy musculoso, que está inspirado en la lucha libre. En Dres Rosa le vimos acabar rápidamente con todos sus rivales del bloque A, sin sufrir ningún daño. También se ha visto moverse muy rápido, pero no se ha confirmado que utilice Soru. Jesús también es capaz de utilizar el haki de armamento, aunque no se ha visto utilizar ninguno de los otros dos tipos, pero en teoría es capaz de utilizar el de observación. Pero comentemos de una vez lo de Dres Rosa, Burgués es, y eso no se lo quita a nadie, el capitán del primer barco de Kurohige. Por lo tanto, con ese puesto, y teniendo en cuenta que se trata de alguien que formaba parte de los antiguos piratas de Barba Negra, creo que Burgués puede tratarse del segundo de la tripulación, aunque no lo demostrase en Dres Rosa. A mí este personaje me encanta, me hace mucha gracia, y entiendo que tuviese una mala imagen en ese arco. Si lo pensamos detenidamente, lo tuvo fácil contra rivales normalitos en el bloque A, pero después se enfrentó a ni más ni menos que Sabo. Y no Sabo en un día cualquiera, sino Sabo en el arco que fue presentado de nuevo, con la noticia de que no estaba muerto y el hype de todo el mundo, formando parte del ejército revolucionario siendo precisamente el segundo al cargo, teniendo que salvar a Luffy del mismo Burgués, y un largo etc. Las razones que justifican la derrota de Burgués son infinitas, tenía que pasar y punto. Por muy fuerte que se vea en un futuro este personaje cuando pelee con algún mugiwara, tenía que perder contra Sabo, el cual también es muy muy poderoso y estaba estrenando la Mera Mera y salvando a su hermano en el arco en el que reapareció. Podemos discutir si Burgués podía haber dado algo más de pelea, pero a lo mejor eso no dejaba en buen lugar a Sabo. Pero si hay que decir algo a su favor, he de decir que pese a que Sabo atacó con la Mera Mera con todo y con intención de matar al timonel de Barba Negra, este sobrevivió, y de verdad que Sabo quería acabar con su vida. En fin, acá más, de verdad que creo que este es el segundo de la tripulación, pero creo que con lo visto en la serie, hoy por hoy, Burgués es el tercero, con muchísimas posibilidades de ser el segundo en este top en realidad. El que sería el segundo más poderoso en la tripulación de Barba Negra, hoy por hoy, para mí. Os invito a quedaros hasta el final del vídeo pues aún queda una sorpresa, y tenemos mucho que comentar. Ya sabréis que Sirius fue el alcaide de Impel Down por un largo tiempo, y por lo que se ha visto es un personaje bastante poderoso y muy hábil y sádico utilizando la espada. Siempre creí que Zoro sería quien enfrente a este personaje en un futuro, pero después de que Sirius hiciese con la suke sukenomi de Absalom, se me ocurrió una nueva teoría, la subí hace muchísimo tiempo, y tengo un nuevo rival para Sirius. Te dejaré el vídeo por aquí arriba en la tarjeta para que puedas echarle un vistazo a Nakama. Lo que más hay que comentar es el descubrimiento sobre que ha consumido una kuma no mi, y una vieja conocida, la suke sukenomi, que le permite volverse invisible, al igual que se lo permitía a Absalom, cuando este era su usuario. Esto abre un mundo de posibilidades a Sirius, al igual que con Katarina Devon, por lo que deberíamos de considerarle una gran amenaza. El segundo puesto de este top estaba muy disputado entre Burgués y Sirius, pero tal y como he dicho antes, voy a colocarlos así simplemente porque a Sirius aún no le he visto peleando ni en mal lugar, y el pobre Jesús Burgués sí. Pero sinceramente no sé en qué orden de este top acabarían finalmente al terminar la serie. Recordad dejarlo vosotros en comentarios Nakamas, al igual que dejarme cómo sería vuestro top o qué cambiaríais del mío. Y ahora sí, pasemos a otro personaje. ¿Quién si no iba a estar en este lugar? Y encima, en la clasificación de Yonko entre interrogaciones, pero aún quedó otro personaje que añadiera al top Nakamas, uno que podría ser más fuerte que Kurohige. Si comentamos hasta este punto, está claro, muy muy claro, que Kurohige es mucho más poderoso que todos los tripulantes de su banda. Kurohige está destinado a ser el principal antagonista de la serie, o al menos uno de los más relevantes. Apareció de la nada urdiendo planes, consiguiendo lo que quería, haciéndose con la Kumonomi que deseaba, con una tripulación poderosísima, con otra Kumonomi que es capaz de partir el mundo en dos, y luego consiguió el puesto de Yonko. Una locura lo que este hombre es capaz de hacer y la ambición que tiene. Si sigo poniendo a Kurohige como Yonko entre interrogaciones, pese a que ya pertenece a ese grupo, es que aún no nos ha mostrado su poder. Y ya habiendo visto el poder de Big Mom y de Kaido, creo que lo que vimos de Kurohige no es nada, todavía no puede compararse con ellos. Esto sería diferente si habláramos de Sanks, del cual sin haberle visto pelear demasiado, casi nada, sabemos que es un personaje que contará con la fuerza de un Yonko sí o sí. Sin embargo, Kurohige es el nuevo del grupo, y de momento, yo dudaría de él, aunque está claro que terminará siendo muy fuerte. Aún así, y por muy torpe que se le vea, hay que decir que cuenta con dos frutas del diablo, algo insólito en toda la historia de One Piece. Además, una de ellas es la Yami Yami, la loja de oscuridad, que ya ha quedado claro que es impresionante. Y la otra fruta es la Gura Gura, la Kumonomi del mismísimo Barbalanca, quizás la fruta del diablo más destructiva del mundo. Además de eso, hay que contar con su gran ambición, con que es un D, con que conoce sobre el Haki y su funcionamiento, con que tiene un cuerpo extraño, perteneció a la banda de Kurohige, y muchas más cosas. Kurohige es, sin lugar a dudas, el personaje que más sorpresas nos va a dar en el mundo de One Piece, para bien o para mal. Quería contar con este invitado para el top Nakamas. No pertenece a la tripulación de Barba Negra, en teoría ahora mismo solo es un aliado de la banda, pero quería medir su poder y obviamente solo podría compararse con el capitán. Además, le he puesto más poderoso que él. Creo que actualmente Aokiji es más poderoso que Barba Negra, pese a que este tenga dos frutas. Si bien es cierto que Kurohige va a ser el futuro de One Piece y el probable principal antagonista, ahora mismo en el presente considero que Aokiji sería más fuerte que él. Tiene más experiencia con su fruta además, pero tampoco le veo al nivel Yonko, estaría entre interrogaciones. Pero esto tan solo es mi opinión Nakamas, os invito a dejarla vuestra en comentarios. ¿Quién es para vosotros más fuerte actualmente, Aokiji o Barba Negra? Y hasta aquí llegaría al top Nakamas, lo siento si en varias ocasiones me he repetido, pero quería ser lo más claro posible. Y dejar muy claro también que es imposible conocer la verdadera fuerza de estos personajes. Y yo solo le he dedicado horas a este vídeo con la intención de divertiros un rato. Si el vídeo te ha gustado, estaría genial que dejes un buen like y te suscribas Nakama, pues eso me ayuda mucho a crecer y seguir creando una gran comunidad de gente que ama a One Piece y también a Apis. Te voy a dejar aquí a la derecha un vídeo que te va a encantar, el que te comenté al principio, el top de todas las frutas de la marina, y por aquí a la izquierda otro vídeo que seguramente también te guste mucho. Así que si ya estás cómodo, te invito a ver cualquiera de los dos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.